Muy buenos días, saludos cordiales a toda la comunidad del Centro Ina Chihuahua y a todos los amigos del Patrimonio Cultural que nos acompañan en este interesante coloquio con memorativo y de intercambio de experiencias, de intercambio de diagnósticos y también por qué no decirlo, muy celebratorio en torno al 40 aniversario del Centro Ina Chihuahua. Una instancia y una delegación abocada a la defensa, investigación, conservación del Patrimonio Cultural. Lo saluda Francisco Lara desde el Museo de la Revolución en la Frontera. Me ha tocado coordinar esta mesa número 5 donde compañeros del Centro Ina Chihuahua en el Museo de la Revolución en la Frontera, compartiremos algunas de nuestras experiencias laborales, profesionales, vinculadas con el quehacer cotidiano de la difusión y defensa del patrimonio cultural. Me siento muy honrado que me hayan designado como moderador de esta mesa. son muy buenos los compañeros que tenemos aquí en el MUREF, somos un grupo de profesionales que hemos generado vínculos importantes y celebratorios en lo cotidiano en cuanto a nuestro quehacer profesional. Por ello estoy muy honrado de presentar en esta primera ponencia a nuestro compañero Edgar Fernando Mesa y al compañero Isaí Villarríos. Ambos han trabajado en proyectos por demás interesantes vinculados con lo que es el servicio social y la forma de integrar, así se denomina la ponencia, la integración estratégica de servicio social como eje angular para la optimización de la oferta cultural y educativa del Museo de la revolución en la frontera. Bienvenidos Edgar e Isaí y les pediría brevemente a ustedes que en sus propias palabras, al momento de tomar la palabra, nos den un breve bosquejo o semblanza de su trayectoria profesional y personal. Adelante por favor Edgar. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, compañeros, audiencia. Primero que nada agradecerles por el espacio y me permito a compartir aquí la presentación que tenemos preparada. Bueno pues empezamos, muy buenos días, como les comentaba el doctor, pues mi nombre es Edgar Mesa, estoy adscrito aquí al Museo de la Revolución de la Frontera desde el 2014, ya casi 10 años tenemos aquí en la labor. Como formación, pues soy ingeniero de sistemas computacionales por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y pude obtener un posgrado en administración de negocios con especialidad en finanzas en la Universidad de Tec Milenio. Ingresé aquí como custodio diurno de museos y el año pasado, en julio, obtuve ahí una comisión interna para la parte de comunicación cultural y educativa, en la cual nos hemos estado desempeñando ya poquito menos de un año. Entonces he tenido la oportunidad de participar como coordinador artístico en el Festival Mexicano de la Revolución de la Música, un festival organizado de la mano del Patronato Amigos del Museo, hace una nueva imagen. En su momento bajo la administración de la maestra Carla López, fue cuando se realizó este evento y a quien agradezco por la confianza y el apoyo. Y a partir de ahí, pues he hecho varias actividades, ¿no? Ya lo platicaba ayer. Hoy en día, digo, perdón, el día de hoy nos vamos a enfocar acerca de lo que es los proyectos de servicio social. Ayer, pues, ayer platicaba un poquito acerca de lo que es, ha sido, pues, una de las misiones o los retos más importantes para nosotros como MUREF, y es el de estar una vez más a la vanguardia y presentes en la oferta cultural local y regional. Así que, tomando esto en cuenta, realizamos ciertos análisis en función del registro de visitantes, de lo que ellos nos dan como retroalimentación, lo que podíamos encontrar ahí en los datos, este, en cuanto a horarios, este, escolaridad y ciertas cosas que se registran al momento de que la gente visita el museo. Y encontramos varias, varias alistas en las cuales podíamos mejorar. Una de esas, pues, era la renovación de estos programas de animación sociocultural y educativa, los cuales, este, pues, en sí ya había un trabajo previo, ya había un análisis previo en cuestión de trabajar en base al grado académico de los alumnos y tal. Pero había también un área de oportunidad en la cual nosotros empezamos a trabajar, este, así que, a partir de ahí, encontramos qué era lo que queríamos hacer, este, de la mano de la dirección y de los compañeros del área. Pudimos delimitar o establecer ciertas actividades que queríamos hacer. Entonces, a partir de ahí, encontramos también perfiles que necesitábamos para que esas actividades se llevaran a cabo de la mejor manera y optimizar la experiencia de los chicos y de los programas en sí. Entonces, creamos un listado de perfiles que podían cubrir esas necesidades, este, todo en pro de, 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 de esta innovación que buscábamos hacer, ¿no? Así que, las tareas que, que hicimos, aparte de, empezamos por analizar los proyectos que ya teníamos de servicio social, cuáles eran las actividades que estaban ahí establecidas para los chicos, este, hacia, hacia qué escuelas estaban evocadas y, y sobre todo, hacia qué programas. Entonces, esto nos llevó a, 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 a visualizar que teníamos también ahí un área de oportunidad, este, para mejorar las áreas, si analizábamos y revisábamos y revisábamos y analizábamos las retículas de todas las carreras que teníamos ahí como delimitadas o, 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 al menos, este, targeadas, ¿no?, para, para que participaran aquí. Y, lo cual, este, me parece que fue una buena práctica porque, si nosotros nos damos el tiempo de revisar un poquito ese tipo de, de contenidos, y generalmente en todas las universidades y en todas, los, las instituciones académicas están a la mano y disponibles, creo que vamos a entender un poquito mejor y vamos a tener una visión más amplia de, el perfil de, de egreso y el perfil de, bueno, y cómo se preparan los chicos, perdón. Entonces, eso nos permitió segmentar todavía de una mejor manera los programas a los cuales nosotros les íbamos a pedir ayuda para que cubrieran estas necesidades de perfiles profesionales, que, bueno, es bien sabido por todos nosotros, es un problema institucional, ¿no?, que no podamos cubrir como que oficialmente este tipo de, de, de áreas vacantes. Entonces, pues, lo que nos queda es hacer mano de lo que, de lo que haya a disposición. Así que, por eso, entendimos que por ahí tendría que ser el camino y, en base a todo esto, rediseñamos los proyectos de servicio social, evocándolos a los perfiles académicos. Todo esto también entendiendo este concepto que es muy común en las empresas y en, que habla del employee experience o la experiencia de los empleados, que en este caso nosotros lo que cambiamos este, este paradigma hacia los servidores sociales, ¿no? Entonces, podemos definirlo como esta forma en la que ellos interpretan y, este, todas estas interacciones que tienen con las instituciones, así como todo este contexto. Es decir, en otras palabras, nosotros también queríamos que los chicos llevaran aprendizaje de aquí, pudieran enriquecer su currícula y desarrollarse profesionalmente. Y, lo cual, eh, nos llevó a crear un, un, este, un nuevo concepto de servicio social. Eh, todo esto de, ayer más o menos platicábamos un poquito de eso y me, me parece muy interesante, este, muy propio, perdón, eh, tomar otra vez este tema acerca de todo esto que es el rebranding, eh, o el branding como tal, que es todas aquellas acciones que fortalezcan, eh, a lo que, al, 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 a lo que estás haciendo el programa o a la marca, ¿no? En sí. Entonces, crear este tipo de, de, de diseños nuevos y de metodologías nuevas para, de, de trabajo y estructuras laborales, este, en cuanto a, a los servicios, a los servidores sociales se trata, pues es, es, este, darles también una experiencia distinta, ¿no? Entonces, entendimos también que las necesidades del aprendizaje pueden ir de la mano, eh, y, y, y lo creamos, lo creemos un eje angular en, en esta dinámica que tenemos con ellos, eh, tratando de, que las necesidades profesionales de ellos, como las necesidades de nosotros para impartir e innovar, eh, los programas culturales y, 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 y educativos que, que ofrecemos a la comunidad, este, este, pues pueden, eh, pues pueden, eh, trabajar juntos, ¿no? Y, y podemos, podemos lograr tener, este, estos objetivos, tanto comunes como individuales. Eh, este listado que les presento aquí fue un primer boceto de después de hacer el, 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 el análisis, este, a partir de ahí volvimos a hacer un, una reestructura para terminar en tres grupos distintos de, de, de perfiles académicos y profesionales. Entonces, en el grupo uno tenemos, eh, actividades, eh, bueno, perdón, eh, lo que tratamos de hacer es que las actividades del grupo uno, este, tuvieran que ver con el manejo de grupos, visitas guiadas, implementación de talleres y actividades de animación educativa. ¿Por qué? Porque los perfiles van ad hoc a eso, ¿no? Y lo mismo con el grupo dos y con el grupo tres. En el grupo dos estamos tratando de trabajar acerca de la difusión en, en redes sociales, en plataformas digitales, que es un tema también que traté en mi ponencia anterior y que creemos que es también una pieza, una piedra angular en, en la innovación y en, en el crecimiento de, de la promoción cultural y educativa. Y por último, el grupo tres, en el cual tenemos actividades referentes al desarrollo de tecnologías y sistemas que optimicen procesos dentro del MUREF. ¿A qué nos referimos esto? Bueno, eh, tenemos un, un proyecto ahí que está andando con ellos acerca de un sistema de gestión de visitantes en el cual, eh, buscamos optimizar varios procesos. Primero, obviamente el de registro, que sea más, más rápido y más ágil. Y segundo, el del análisis de los datos, este, así que con ese sistema, eh, podremos tener datos más concisos, tenemos una base de datos, eh, primero que nada, tener una base de datos, que es algo hoy en día fundamental en cualquier institución, este, y segundo, poder hacer un análisis a esos datos para mejorar en lo que nosotros podamos crear como y proponer, ¿no? Eh, quiero aquí también hacerles, este, un espacio a las chicas que hoy en día forman parte del servicio social y, eh, por aquí pueden ver, por ejemplo, que tenemos ahorita únicamente perfiles del primer grupo, del grupo uno, en donde estas chicas, este, estamos trabajando con ellas para los talleres, eh, que vamos a ofrecer ahora en mayo, eh, tenemos ya la agenda llena, así que hasta ahorita va todo muy, muy bien. Este, este, sí, bueno, ellas han participado, eh, en el, desde el diseño de las actividades, eh, del diseño de las, de las dinámicas de trabajo con los chicos, eh, ahorita estamos en, en todo la, lo que es la gestión de, de los recursos como tal, de conseguir todo lo que haga falta para que los, las actividades puedan llevarse a cabo, y ellas mismas van a participar en el manejo de grupos, de visitas guiadas, impartición de talleres. Entonces, es una actividad, creo que, eh, una, una participación, perdón, integral, tanto para ellas como para nosotros, y, este, estas intervenciones, como les digo, ya han tenido resultados, eh, en noviembre del, 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 del mes pasado, del año pasado, perdón, eh, tuvimos los talleres mexicanos de la revolución, en la cual, este, pues también tuvo números muy buenos, atendieron un poquito más de dos mil niños, entre preescolar, primaria y, y secundaria, y, los chicos de servicio social, como ustedes pueden ver en las imágenes, pues fueron, fueron, este, una pieza fundamental para, para, para ello. En la primera imagen, este, tenemos ahí a, al buen Insayí, que ahorita va a estar con nosotros, eh, él, eh, como tal participó en el desarrollo de un nuevo guión educativo, y, este, que, eh, forma parte de las herramientas de visita para, para estos talleres, y, eh, propuso varias actividades, ahí lo podemos ver con un mantil, un mandil, perdón, es, este, ha sido, ha sido, ha tenido mucho éxito eso con los, con los chiquitos de, de preescolar, este, ahorita él va a poder explicar un poquito más acerca de ello, y, bueno, por ahí tenemos a Ceci, otra vez a Isaí, que fueron los que participaron el semestre pasado, y, este, y, pues, la verdad es que, eh, yo creo que, bueno, no creo, es seguro que sin ellos, sin su experiencia, sin su aportación, las actividades no hubieran podido impartirse de la misma manera. Entonces, aquí, eh, como les comentaba, un caso de éxito es Isaí, quien ya es licenciado, es egresado de la pública. Ya no es por la rama, no es Chihuahua. Eh, por favor, no, disculpa, Edgar, disculpa, pueden apagar sus micrófonos. No veo quién es el que tiene encendido. Edgar, tú tienes dos sesiones abiertas. Necesitamos que apaguen un micrófono, por favor. Gracias. Este, sí, entonces, bueno, eh, participó activamente en la creación e implementación del, del guión educativo, eh, vistas guiadas, eh, aquí en el museo, eh, sobre todo en los talleres que les comentaba, de la revolución. Y, bueno, ha también participado como, bueno, en el factor y donante de materiales educativos y expositivos en Morel. Así que, si me permiten, y si le paso para acá, de este lado, aquí lo tengo conmigo. ¿Qué tal? Un saludo a todos, que tengan muy buen día. Mi nombre es Isaí Villa, como ya lo comentaron. Este, acabo de terminar mi carrera en la licenciatura en Administración Pública. Y también estoy ya concluyendo mi, pues, el servicio social que realicé aquí, que fue muy grato. Fue una experiencia única. Yo no esperaba, pues, todo este aprendizaje que, que tuve al llegar aquí. Escogí este lugar porque me apasiona la historia. Soy fanático de la historia. Un gran administrador de Francisco Villa. Y, pues, llegué con la idea de, de querer aportar. Y de aprender, sobre todo, ¿verdad? Y así fue. Aprendí muchas cosas. Este, fue una experiencia donde todos, este, todo el personal de aquí del museo me brindó su apoyo. Desde el historiador, desde Edgar, Javier, Chuy, la directora, por supuesto, todo el personal administrativo. Este, y, pues, me voy así ya rapidito con, con la idea de, del mandil que, pues, que si fue un éxito. Porque yo llegué aquí y identifiqué las problemáticas que había. Cuando yo daba las visitas guiadas, pues, yo noté que los niños chiquitos, pues, al ser pura teoría, ellos se aburrían. Ellos, algunos lloraban porque ya tenían hambre, ya se querían ir. Entonces, rápido es identificar cuáles son las problemáticas y qué es lo que puede uno aportar. Y se me vino la idea esa del, del, del mandil. Porque yo sabía que existía un mandil cuentacuentos y dije, lo voy a implementar, pero relacionado con el tema de la revolución y el museo. Entonces, un día saliendo de aquí de, de hacer mi servicio social de aquí del museo, me fui aquí a unas cuadras al centro a buscar un, un mandil. Este, lo compré y fui a, 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 a Parísina y compré el, ¿cómo se llama el que va? El velcro. El velcro, para, fui con un sastre y le dije, póngale el velcro, cósalo, por favor. Y después fui a Office Depot a imprimir las imágenes, a que me las en mi cara. Y al siguiente día ya estaba listo. Entonces, yo noté rápido cómo los niños, este, me ponían más atención, sobre todo los de preescolar. Porque, pues, es un museo donde no está diseñado para ellos, está diseñado para, de quinto año en adelante. Entonces, de alguna manera tenía que yo mostrar la atención de ellos y, y se logró. Incluso ya después con más confianza, este, yo me ponía el mandil y, y para que los niños pusieran aún más atención, yo les daba a ellos las imágenes y les decía, ustedes me la van pegando el mandil conforme vayan poniendo atención y ellos, este, pues, atentos. Y se acababa la visita guiada y, y recuerdo haber, este, recibido por parte de los maestros acompañantes o de las maestras, este, felicitaciones por esa, pues, implementación para los niños, para, para tenerlos atraídos. Y, 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 y más que nada, pues, fue, 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 fue algo que, que me siento orgulloso, que me siento contento de haber, este, haber aportado, haber participado dentro de, de mi servicio social, aquí, aquí en el museo. Bueno, y muchas gracias, pues, fue licenciado Isai, y, pues, nada, yo para, para ya dar, este, cierre a, a esta intervención, pues, eh, les comento, como les comentaba, ¿no? Creo que es, eh, es, es bien sabido esta necesidad que tenemos de manera institucional, de cubrir ciertos perfiles, y me parece que, este, bueno, ya lo platicábamos ayer también, en, 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 aquí, en, en este centro de trabajo, en el Museo de la Revolución de la Frontera, somos, eh, ocho personas, eh, hasta ahorita, perdón, y son seis departamentos, entonces, aunque no crean, a veces, no alcanza en las actividades y el tiempo, ¿no? Así que, sí me parece que, y es, les invito a todos a que volvemos un poquito a ver cómo podemos, este, hacer uso de las herramientas que tenemos, y los chicos de servicio social, eh, bien enfocados, y bien, este, bien, eh, orientados hacia, hacia su desarrollo, también personal y profesional, pues, pueden tener, o podemos tener mucho éxito en, en ambas partes, ¿no? Entonces, pues, nada, agradecer una vez más, y felicitar, este, al Centro INA por sus cuarenta, cuarenta años de labor, esperemos que sean muchos más, y, pues, quedo, quedo a sus órdenes de cualquier duda o pregunta que tengan. Muchas gracias. No sé si gustan, prender el micro ya, porque no se escucha. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, Isaí. Y, este ejercicio, eh, de colaboración y de integración de los servicios sociales a los quehaceres cotidianos de nuestro museo, sin lugar a dudas, es una parte muy importante para efectos de reconocer que el patrimonio cultural es de todos, es nuestro. El instituto simplemente funge como un garante en torno a, a su custodia, en torno a su conservación, en torno a su investigación, pero el patrimonio cultural es nuestro, y estos ejercicios de retroalimentación que provienen de individuos, de sociedades, de pasantes, en este caso, de servicios sociales, que tienen ojos nuevos para ver cómo nos involucramos con el patrimonio cultural, y cómo podemos hacer de mejor manera, este, estrategias de divulgación del mismo. Por ello, felicidades, Isaí. Estamos muy contentos con este, con este mandil que tú denominas, que es muy, un recurso muy atractivo para la, lo relativo a contar historias, tener una narrativa consecuente, articulada, y que sea una narrativa también visual para los menores, a los menores mexicanos, que finalmente serán también ciudadanos importantes, que se apropiarán de este patrimonio cultural. Muchas gracias, muchas gracias. Y pasamos a la siguiente ponencia o participación que tenemos aquí desde el museo. Esta se denomina Sinergia Laboral, Trabajo Continuo desde las Necesidades Institucionales. En esta ponencia, en esta participación, la grabamos hace unos días, aquí están presentes nuestros compañeros que colaboraron en ella, pero la grabamos con la intención de tratar de acotarnos lo más posible a los tiempos que nos asignaron. La vamos a proyectar y en la segunda etapa de preguntas y respuestas, estarán ya aquí nuestros compañeros listos para darle retroalimentación y recibir comentarios en torno a lo que ustedes deseen colaborar. Hablaremos de Sinergia Laboral, que esto es muy importante, es algo que trasciende a la suma de unidades, es algo que detona potencialidades y es algo que ayer comentábamos también, nos puede dar elementos incluso de hallazgos personales e institucionales en lo que corresponde a la diversificación de actividades y de compromisos, compromisos personales y laborales que podemos nosotros asumir desde nuestras distintas trincheras en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sinergia como una exposición de detonaciones laborales que finalmente diversifican actividades, pero que también nos llenan mucho de satisfacción. En esta participación están nuestros compañeros Edgar Fernando Mesa González, quienes ustedes ya conocen, nuestra compañera Jesús, nuestro compañero Jesús Humberto Torres Hernández y también estará presente María de Jesús González Favela también del área administrativa. Entonces, adelante por favor con la entrevista que hemos desahogado. No tiene audio. No se escucha. Sí, gracias. Sí, déjeme, permítanme volver a compartir. Gracias. Gracias. Les recordamos, mientras tanto, que está el enlace para la asistencia a todos los participantes y que pueden ir poniendo sus comentarios en el chat, por favor. Seguimos sin audio. ¿No se oye todavía? No, no se escucha nada. ¿No se oye todavía? ¿No se escucha nada? Donde dice la ventana de Advance como video. Ahí es donde hay que pasarlo, por favor. Hace ratito funcionaba muy bien. No se escucha nada. No se escucha nada. No se escucha nada. Buenos días, pues vamos a iniciar con esta mesa dentro de este marco del coloquio donde compañeros del mundo en la frontera nos compartirán parte de la experiencia de la manera en que se han integrado a esta mesa. La familia del Instituto Nacional de Antropología e Historia aquí en Ciudad Juárez y aquí en el estado de Chihuahua y donde hablaremos de las sinergias laborales que se han generado durante su desempeño y la manera en que los retos a los que se han enfrentado dentro del museo han sido abatidos y han sido abordados por ellos mismos. Tenemos con nosotros al compañero Jesús Torres, quien se va a presentar con nosotros y nos va a decir cuándo entraste por acá, Chuy, desde cuándo estás siendo parte de este museo, de esta familia y cuáles fueron tus actividades iniciales. Buenas tardes, buen día, mi nombre es Jesús Humberto Torres Hernández, 44 años por si les interesaba y si no pues ya lo dije. Yo ingresé aquí trabajando en el 2009, cubriendo las vacaciones de un señor llamado Don Moy, que en paz descanse, y coincidió que el día que yo entré a trabajar entré a una compañía de limpieza y pues ahí inició lo que es, pues ahora sí que estos 13 añitos que tenemos aquí laborando en este edificio. ¿Cuáles han sido, dentro de toda esta historia que tienes aquí trabajando en el museo, Chuy, cuáles han sido los retos que has estado teniendo, qué actividades más te han demandado más esfuerzo y cómo te has sentido desempeñándolas? Bueno, afortunadamente los compañeros me han abierto la parte de sus departamentos para poder adentrarme hacia con ellos y poder auxiliar de alguna manera las distintas necesidades que hemos tenido o que el museo ha tenido. Entonces, más que nada los he visto como retos, por ejemplo, en el área museográfica, en el área de embalaje, en el área de montaje, de exposiciones, el momento de que llegan, de que traen las piezas, son experiencias nuevas al final de cuentas. En el área de servicios educativos, en el área de servicios educativos, por ejemplo, el reto de estar frente a tantos niños, tantos jóvenes y experimentar cosas nuevas y sobre todo el cómo dirigirse con ellos, ¿verdad? Porque no es lo mismo dirigirse hacia alguien, por ejemplo, cercano a la casa o alguien que, un amigo, un conocido, porque ya uno tiene que medir en este caso. ¿Hay cosas que de todo? ¿Perdimos el video? ¿Hola, hola? Sí, 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 permítanme, déjeme optimizar aquí un poquito el video, ya, sí, sí se había visto bien, nada más, déjeme, voy a checar cómo lo podemos mejorar, que se vea, cómo se vio ahorita. Déjeme unos segunditos. Voy a dejar de grabar un momento y me avisa para que empecemos. Gracias a ti, gracias también a la producción de América Malbrán. Decíamos que la entrevista que grabamos originalmente era un ensayo, nos quedó tan bien, fue tan espontánea, que quedamos muy contentos y decidimos proyectarla. Pero bueno, los duendes técnicos siempre aparecen y estamos aprendiendo. Está también con nosotros la arquitecta Liliana Fuentes, directora del museo, quien también sugirió una serie de preguntas para abordar a los compañeros y para detonar, la manera en que ellos nos compartan la experiencia en torno a su involucramiento con el museo, la manera en que han diversificado sus actividades, cómo las actividades mismas del museo por momentos, pues se entreteje necesariamente con la vida personal de quienes participamos en este lugar. Por ello estamos muy agradecidos por estar aquí con Liliana, estar con los compañeros Edgar Mesa, Jesús y María de Jesús. Ellos se van a ir presentando sobre la marcha y vamos a ir detonando algunas preguntas como inicialmente lo hicimos en nuestro ensayo, a ver si nos resulta más exitoso que el ensayo mismo. Entonces muchas gracias por su paciencia compañeros, esto es un escenario yo creo que de intercambio cálido entre compañeros y pues esa es la idea, que podamos nosotros compartir al menos cuáles están siendo estos retos cotidianos. Habíamos comenzado contigo Chuy originalmente, tú ya tienes una persona que tiene un rato aquí en el museo y has discurrido por muchas responsabilidades, platícanos un poco de tu acercamiento al museo, cómo llegaste y cuáles son los retos que has estado teniendo laboralmente y cómo le has centrado a ellos con este entusiasmo que tanto te distingue. Gracias, buen día. Primero que nada mi nombre es Jesús, coloquialmente o no sé si es correcto decirlo, me dicen Chuy, soy conocido y famoso por Chuy, así que con toda confianza y que exprese con toda libertad. Igual si me quieren decir mi vida también no hay ningún problema. Yo inicialmente aquí comencé hace aproximadamente unos 13 años, estaba un señor en aquellos años, Don Moy, muchos a lo mejor se han de acordar de él, él necesitaba salir de vacaciones y yo entré ocasionalmente para cubrirle sus 15 días de vacaciones. Entonces el día exactamente que entré, entró una compañía de limpieza y fue de la forma en la que me integré a este equipo, lo que se conoce aquí en el museo. Después pues ya empezamos a crecer dentro del mismo instituto, ya después como custodio de museos y apoyando en distintas áreas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Madre Jesús González Favela, mejor conocida como Mari. Trabajo aquí desde el 2005, al igual que Chuy. Bueno, pues llegué por casualidad. Y bueno, aquí estamos después de 19 años, contenta, muy, muy contenta. Hemos encontrado en este museo una gran familia. Y bueno, mis actividades en una administrativa. Trabajo directamente con la maestra Liliana Fuentes. Pues ahí vamos, hombro con hombro y luchando juntas para lograr éxitos. Saludos para todos. Sí, buenos días otra vez a todos. Soy Edgar Mesa, Edgar Fernando Mesa González. El González viene de María Jesús González, mi señora madre, quien está aquí presente. Y bueno, yo empecé, a diferencia de mis compañeros, yo no llegué por casualidad, porque yo aquí básicamente crecí desde que mi madre entró aquí a trabajar, y luego después mi papá, y actualmente yo aquí estoy, ingresé en 2014. Fuimos compañeros en custodia casi nueve años, hasta que la maestra Fuentes me hizo el favor de otorgarme una comisión para allá, pero desde el día uno, pues tratando de aportar más del 100% de uno para que todo salga de la mejor manera. Bueno, cabe mencionar que le reconozco a María, a Chuy y a Edgar que estén aquí. Edgar no tiene terror escénico, pero Chuy y María sí. Entonces, me da mucho gusto que hayan tenido la iniciativa de colaborar en este coloquio, donde se visibiliza un poco y nos ayuda también a que conozcan los compañeros del Centro INA, lo que hacemos y cómo lo hacemos. Yo empiezo con una pregunta, y ya para facilitarle la mediación a Francisco, en cuanto a las actividades, una breve respuesta, en cuanto a las actividades que entraron ustedes al museo, que desempeñaban en un principio, para las que fueron originalmente contratados, ¿qué retos ha implicado, qué diferencia tiene en comparación a las actividades que hacen actualmente? Bueno, pues yo comencé como secretaria de dirección y administración, sacando copias, mandando fax, que en aquel tiempo utilizábamos el fax, haciendo invitaciones para los eventos, y a lo largo del tiempo, mis actividades fueron creciendo, ya me daban otro tipo de cosas, como las estadísticas de los visitantes y cosas así, agendar escuelas y demás. Cuando llega la maestra Fuentes como directora, fue como un par de aguas en mi vida, porque me dio más responsabilidades, confió más en mí, no que los anteriores no confiaran, sino que ella tal vez vio en mí que podía explotarme un poquito más en cuanto a actividades, ¿no?, en cuanto a cosas que pudieran desarrollarme, y bueno, ahora volteó para atrás y pues entré contestando teléfonos y demás, y ahora mis responsabilidades han crecido por falta de personal, compañeros que se han ido por jubilación y cosas así, pues ha llegado a mis manos la oportunidad de crecer laboralmente, haciendo actividades propias de administración, como reportes, nóminas, todo lo que tiene que ver con el personal ATM, lo cual le agradezco mucho la confianza a la contadora Quiñones y a la maestra Liliana Fuentes que lo permitió. Ahora que fue mi compañera de archivos, bueno, pues tratando de hacer eso, también soy encargada del archivo de trámite y ahora estoy encargada también del archivo de concentración, entonces en lo personal para mí es un reto muy, muy, muy grande, he tenido que dividir, perdón, se me quedó la voz porque estoy nerviosa, he tenido que organizar de una manera diferente para poder sacarlo, pero estoy muy contenta y agradecida por la oportunidad. Bueno, yo inicialmente cuando entré aquí a trabajar, trabajaba como limpieza, indirectamente a consecuencia, y tengo que decirlo, me cuesta un poco de trabajo porque, por la cuestión del administrador, el administrador fue el que, de alguna manera, me dio la confianza para poder desempeñarme dentro de este museo. Si no es, y tengo que decirlo abiertamente, gracias a él, mucho de lo que es chullorita dentro del museo es gracias a Alejandro, es gracias a Alejandro. Entonces, lo que ustedes, a lo mejor muchos no me conocen, muchos no han interactuado conmigo, pero la gran mayoría de las personas, ya se me bajó, la gran mayoría de las personas que han interactuado conmigo de otros lugares, lo que han visto, lo que conocen y que se ha desarrollado, bueno, prácticamente es mi personalidad, pero en lo laboral es porque Alejandro, de alguna manera, en su momento, me fue involucrando con personas que vienen a hacer mantenimiento, personas que vienen a hacer trabajos indirectos, personas que vienen a hacer trabajos en cuestión de restauración. Entonces, todo ese tipo de cosas fueron haciendo que Chuy se fuera involucrando con cada una de estas personas y que mi conocimiento respecto a lo que es al museo fuera aumentando. Y, de alguna manera, indirectamente, se me fue desempeñando esa responsabilidad, pero fue gracias a la confianza a la que se me fue dando poco a poco indirectamente, obviamente. Entonces, sí tuve también esa parte en la que, esa parte en la que mejor algunas personas no aceptaban, porque también hubo confrontaciones en las que iban con Alejandro y le decían, oye, pues es que mira este Chuy, o en ocasiones que los baños me los ensuciaban, y los mismos empleados, no voy a decir nombres, pero son cosas que, de alguna manera, han ido, de alguna manera, pasando. Y luego, obviamente, cuando llega la oportunidad de la custodia, la verdad me sentí muy dichoso, muy dichoso, y siempre lo he agradecido. Y en su momento también, cuando puso, agradecí por la confianza de haberme volteado a ver y darme la oportunidad de crecer dentro de este museo como custodio. Obviamente, la responsabilidad no paró, y eso también, a mí me siento muy halagado, porque me siento parte de este equipo, de este movimiento. Entonces, claro está que las cosas que hacía antes, obviamente, se quedaron, y algunas, pues fueron agregándose, obviamente, más y más y más, a consecuencia, pues de la falta de personal, a consecuencia de que, pues, obviamente, nuestro sistema en cuestión de educación, pues va cambiando, los jóvenes van cambiando, y la forma de interactuar con ellos, con la gente, pues también va cambiando todo eso. Entonces, es implementarnos ante ese tipo de cosas, implementarnos con la gente que nos viene a visitar, en cuestión de externos, que vengan a hacer trabajos, estar al pendiente de, estar dando lo que son la parte de los, a los demás de, ¿cómo se llama? Reportes, y todo ese tipo de cosas. Entonces, sí hemos, de alguna manera, desempeñado ahorita ya más cosas, y eso los teré muy agradecidos, sencillamente por la confianza, tanto como aquí, tanto como en Chihuahua, porque, como les digo, no puedo negar a mi papá. Mi papá, pues, es Alejandro, así me lo bautizaron. Y volteé a ver a ella, porque ella fue la que me lo, así me bautizó. Así. Sí, es que entre las secretarias decían que era mi papá, pero bueno, por otras cuestiones, que ya después, con su tiempo, sabrá. No, pues ya no digo nada yo después de eso. Bueno, los retos, bueno, han sido bastantes, como les comentaba, yo empecé en custodia, y desde ahí, creo que, como bien lo comenta Chuy, buscábamos la manera de mejorar y de optimizar todos aquellos procesos operativos que nos correspondían a nosotros, y desde entonces esa retórica creo que se ha mantenido en todo el equipo aquí del museo, también de la mano de la necesidad, de esta necesidad de cubrir espacios, de cubrir tareas y actividades, que por una u otra cosa, los compañeros que estaban en esos puestos hoy en día ya no están. Entonces, a final de cuentas, y a final del día tiene que salir el trabajo. Así que creo que, si bien sí ha sido un reto significativo, no nada más para mí, sino creo que hablo por todos, ahorita estamos tres aquí, pero somos todos los que hemos tenido retos en otras áreas. Pues, es también una motivación, a final de todo, ver el resultado del trabajo, ver a los chicos, cómo salen sonrientes y satisfechos de sus visitas, a la gente, cómo sale de las actividades y de los programas que tenemos. Ver esa sonrisa es, creo yo, la mejor retroalimentación, y ver cómo día a día el museo se posiciona cada vez mejor, pues, yo creo que no hay mayor sentimiento bonito. Un comentario que desahogamos durante la entrevista que grabamos, a reserva de que ahora le turno el micrófono a Lili, para si quiere hacer otra pregunta más, pero destacar que trabajamos con personas, o sea, en el museo trabajamos, no sólo con el patrimonio cultural, no sólo con el legado histórico, sino trabajamos muy directamente con personas. Ayer se sorprendían en Chihuahua, capital, de la diversificación de actividades que se tienen aquí en el museo, con un personal de base muy acotado y muy mermado, en cuanto a su número, pero aquí todos los días se reciben personas, se sigue un protocolo, o sea, es un asunto de interacción permanente con el público que nos visita, entre otras actividades, además del diseño de exposiciones, el diseño de agendas, la gestión de presupuestos y demás. Por ello, destacar mucho la relevancia de la gran capacidad de nuestros compañeros de diversificarse, asumir responsabilidades que en el tradicional no me toca, que tenemos muy anclado en nuestro INAH a nivel nacional, aquí sí se puede, sí nos toca y tratamos de entrarle con el mejor de los gustos posibles. Cedo el micrófono a Lili, por si quieres hacer una pregunta más. Pues más que pregunta, digo, bueno, yo quería expusiera a cada uno bajo sus palabras este desarrollo de actividades, este aprendizaje personal, profesional, que han tenido durante su estadía en el museo y en el INAH. Me permito reconocer no nada más a Chuy, a María, a Edgar, a Francisco, agradecerle por la mediación, sino a los que están todavía en oficinas, en custodia, ahorita contamos con un servicio externo de seguridad. Ayer Esperanza nos preguntaba que cómo le hacíamos con estas ocho empleados, tenemos uno también en comisión, pero bueno, gracias también al instituto y a la gestión del centro de INAH-Chihuahua, tenemos un servicio de seguridad privada que nos ayudan a realizar la custodia y a coadyuvar ayudándoles los esfuerzos de los custodios empleados del INAH. Pues más que pregunta, quisiera que ellos mismos también en unas breves palabras platicaran sobre cómo se ven y cómo se imaginan pues aquí dentro del museo, reconocer también, Chuy como bien decía, entró en sus trabajos de limpieza y está también ya muy empapado en las cuestiones de mantenimiento, de custodia, de museografía, ahora se desempeña como un revolucionario amenizando y dinamizando los talleres creados por Edgar, por Javier, cabe mencionar, Edgar viene como custodio, Javier como museógrafo, pero entre ellos tres están realizando actividades de animación sociocultural que son bien interesantes, son los que se empapan en el trabajo de custodia con las necesidades de los niños y ellos mismos, que mejor que ellos mismos que saben estas necesidades y estas metodologías de aprendizaje que tienen estos niños porque ellos lo vivieron, lo palparon cuidándolos, cuidando las disciplinas, pues ahora están creando actividades, yo creo que como bien decía Mari, todos tienen potencial, solo hay que saber por dónde buscarlo y cómo explotarlo y motivarse y entre ellos mismos se motivan y únicamente me queda ya, abarqué la mayoría del tiempo aquí, perdónenme, pero yo más bien quisiera darles a ustedes la palabra con lo que ustedes quieran expresar en cuanto a su experiencia en el museo y pues nada más y yo creo que en la sesión pregrabada Francisco tenía a lo mejor alguna otra nota o intervención que quisiera hacer, ya les va el micrófono lo suelto. Bien, bien lo platicaba la arquitecta respecto a lo que es a la dinámica que hacíamos en este caso de la revolución que en estos días previos lo estuvo platicando Edgar, es más que nada aprovechar qué es lo que cada uno de nosotros estamos capacitados de alguna manera porque bueno, pues en sí estamos capacitados porque hasta eso que yo hice mi tarea en la parte en la que cada uno tenemos la oportunidad como de interactuar con los jóvenes, interactuar con los niños entonces esta idea nació con le iba a decir por su apodo pero por Javier Javier le iba a decir el pelón pero bueno por Javier Espinosa respecto a lo que es de ahí nació la idea entonces ya empezó la parte creativa empezamos con el diseño a través de con Edgar también entonces a través de ese trabajo conjunto ahora sí que entre ellos dos empezaron a realizar esta parte idea que ahorita estamos elaborando y realizando con los jóvenes yo únicamente pues entré en la parte que ahorita estoy amenizando con los jóvenes con los niños y esa parte es algo que de alguna manera no la tenía ni siquiera ahora sí que prevista en mi vida el decir voy a estar frente a los niños voy a estar frente a los jóvenes realmente yo nunca me vi en este papel obviamente como siempre lo he dicho agradezco la confianza que se me dio en su momento y hasta ahorita claro que sí y claro que la parte de platicar con la gente cuando llega el recibirla obviamente pues que la gente a veces a uno le da pie y pues uno pues ya le agarra la pata y pues ahí le hace unos chascarrillos y la gente pues se va contenta y aparte pues uno interactúa y va intercambiando conversaciones distintas con ellos entonces siento que esa parte de la custodia a mí en lo personal me ayudó mucho para poder hacer lo que ahorita estamos realizando claro que le digo me di la tarea de investigar y de ver pues como para no tampoco hablarles más que nada al lenguaje en este caso de los niños al lenguaje de los jóvenes y no poder de alguna manera faltarles el respeto o sencillamente decir algo que no es adecuado entonces ver esa parte de niveles en consecuencia de la investigación a consecuencia de echarle ganas y ver distintas cosas ver distintos elementos como para poder estar frente a lo que es al público entonces esa parte ha sido muy muy placentera obviamente claro que sí muy muy placentera porque pues a final de cuentas pues es algo que me gusta también si no pues tampoco lo estuviera realizando sencillamente no le entro pero pues me gusta el mitote no les puedo negar me gusta el mitote me gusta estar frente a la gente me gusta estar frente a los jóvenes y sobre todo pues agarrarles los chascarrillos sobre toda esa parte me encanta con ellos porque y sobre todo digo por los niños que también pues son muy muy inocentes y bueno experiencias que va teniendo uno también con ellos conforme va platicando Mariquita 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 me gustaría hacer nada más una anotación a lo que comentaba Chuy acerca de esto de la capacidad que tienen y es creo yo muy preciso reconocérselo a mis compañeros a todos mis compañeros a las autoridades aquí del centro de trabajo esa capacidad de capacitarse y de enfrentarse situaciones a las cuales a lo mejor no estamos ni enlistados ni en la posición o el puesto para ello pero nos enfrentamos con ellas y creo que es perciar las actitudes y las aptitudes que tienes dentro de un entorno lo que crea la sinergia como tal entonces me parece que ese tipo de cosas nos pueden abrir un poquito el panorama acerca de lo que pasa aquí en el Muref que es justamente eso esa actitud positiva y de trabajo y de colaboración ante ese tipo de situaciones en las que como lo comentaba Chuy a lo mejor un día se levantó sin siquiera pensarlo que iba a enfrentarse con un grupo de chicos o que iba a participar con ellos y al final del día se llevó un aprendizaje y fue por medio de su capacidad de adaptación entonces es algo que creo que todos hemos sabido emular y a partir de ahí pues hemos tratado de encontrar las áreas y las oportunidades de mejorar y poder optimizar todos los servicios que el museo ofrece y si efectivamente si se trata de sinergia se trata de sumar de multiplicar y de desarrollarnos en lo institucional y en lo personal pues eso ya es un logro muy importante para cada uno de nosotros el conformar grupos pues armónicos de trabajo donde nos podamos complementar con confianza que esa parte también es muy importante y todos en aras del quehacer cotidiano institucional que tenemos con nuestro Instituto Nacional de Antropología e Historia a reserva de que quieras hacer algún comentario más Liliana podremos decir en su caso que pasamos a si tienen algunos comentarios de la gente que nos está acompañando y muy gustosos de estar en esta tesitura de compartir no sé si nos quedó mejor este evento en vivo o el de la grabación cada uno tiene sus cualidades muy particulares los dos han sido bastante relajados bastante exitosos en el afán de compartir con ustedes algunos rasgos mínimos de lo que implica este desempeño profesional de nuestros compañeros y de los que no están también aquí por ejemplo uno de nuestros compañeros Javier se le convocó pero él se dice que se desempeña mejor en corto en silencio creativo como es él siempre entonces él dice ante cámaras no se da tanto y tan es así que respetamos plenamente esto igual que Fren que es uno de nuestros custodios que ahorita está justamente desempeñando su trabajo entonces decidimos que al menos compartirles estos testimonios breves para que ustedes al menos tengan más más noción de lo que es el día a día aquí en el MUREF adelante América y adelante compañeros muchísimas gracias a todos gracias Francisco muy emotiva la presentación creo que fue mucho mejor que el video la verdad gracias por la paciencia a todos y bueno pasamos me parece que te las voy a leer yo Francisco por una cuestión de distancia pasamos a la sesión de comentarios y preguntas pueden levantar la mesa aquellos que quieran y mientras eso sucede pues yo bueno ahí está Liliana que mando aquí felicitaciones por el trabajo e iniciativa de Isaí no sé si quieras comentarlo Liliana por favor gracias América bueno la verdad es que cuando se reactivó el servicio social en el museo nos dimos cuenta que es que puede ser una ventaja competitiva que pudiéramos trabajar muy bien Edgar se puso como bien y comenzó con su plática del día de hoy a buscar perfiles adecuados no nada más como un servicio social como antes se usaba que el servicio social era sacar copias y ayudar en lo que las oficinas administrativas necesitaran ahora ya estamos enfocados a un perfil en específico de acuerdo a las necesidades en cuanto a actividades y proyectos que tenemos desarrollados pensados desarrollados en el museo Isaí especialmente yo creo que va a ser una persona que toca que se queda pues dentro de la experiencia del servicio social en el museo esta proactividad que tuvo de comprar él con su recurso su mandil sin exigir nada traer esa dinámica proponerla aprobarla por parte de los muchachos de servicios educativos y aparte solicitarle a Isaí que permaneciera esa dinámica porque se dieron cuenta que realmente funciona como una metodología de aprendizaje para los niños de kinder y de primaria baja también entonces pues bueno esos son los muchachos que necesitamos ese servicio social con esa proactividad luego nos hace falta que pensar fuera de la caja y nosotros ya tenemos unos cuantos añitos aquí entonces que venga esta nueva energía estas nuevas propuestas a podernos hacer repensar las cosas y a veces reinventar las cosas pues creo que lo agradecemos mucho están muy bien coordinados por un lado por Edgar por otro por Roberto y pues bueno hacer aprovechar la invitación para las universidades e instituciones pues saber que aquí es un buen lugar para desarrollar su trabajo y en un muy bonito ambiente de trabajo adelante muchas gracias Liliana tenemos felicitaciones Jorge Carrera nos dejó una nota gracias a Isaí y Edgar por su exposición y a quienes conformaron la mesa Jesús Edgar Francisco Mari Esperanza Penagos manda felicidades no sé si quieras participar Esperanza que veo que estás conectada sí sí claro bueno quiero agradecerles a todos su presentación la pudimos seguir desde acá y creo que su el caso que presentaron en el Mulef responde en pocas palabras una de las preguntas que hizo desde el primer día uno de los participantes por WhatsApp y que era la pregunta era cuáles eran los retos que quedaban hacia el futuro de esta institución y creo que el caso del Mulef en pocas palabras responde muy bien como con pocos recursos bastante pocos y mucho menos este con una planta laboral mermada que todavía está en stand by porque Liliana decía que hay unas plazas digamos congeladas este pues ilustran muy bien como a pesar de todo ello se da pues funciona ¿verdad? funciona un museo y quiero decirles que no creo que sea la única situación del Mulef ¿no? cuántos museos del INA están trabajando con con escasez de recursos con planta una planta de personal que no es la suficiente pero este mis felicitaciones para para todos ustedes lo hicieron muy bien y este ilustra muy bien cómo cómo trabaja una institución solamente felicitarlos probablemente quedó mucho mejor esta esta sesión y pues pues adelante conocemos muy poco de la historia de nuestra institución de nuestra institución quiero decirles que nosotros yo tengo 20 años en ella ¿sí? y hace muy poco yo me enteré que el INA 30 años después de haber sido creada solamente tenía 6 investigadores 6 plazas de investigadores a nivel nacional ¿no? en 1970 y a la mejor mañana nos vamos a poder tal vez lo comentará o no lo sé la maestra Ruth Arboleida en 1970 hubo un un movimiento de de egresados de la ENA que lucharon por su basificación porque realmente esa institución tenía 30 años y francamente tenía 6 plazas en en investigación ¿verdad? todos los demás se tuvieron que organizar para que hubiera un un gran movimiento de basificación de mucha gente que ya trabajaba ya trabajaba en la institución bueno no quiero abundar más en esto mis felicitaciones nos gustó mucho y ilustraron definitivamente esa primera pregunta que nos hizo el primer día una de las personas aquí por el whatsapp hasta luego y gracias 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 esta esperanza solo un comentario yo al margen si me lo permites América que justamente estos retos evidentemente que son transversales al instituto evidentemente que necesitamos una reingeniería nacional del instituto en la parte de vincular lo administrativo con los recursos humanos y las prioridades mismas de las actividades sustantivas del instituto por todo ello o sea ojalá y esto fuera al menos este esta atmósfera laboral que yo identifico muy bien aquí entre nosotros en el MUREF yo la quisiera ver muy replicada en otros ámbitos pero pues desafortunadamente somos un instituto muy o afortunadamente somos un instituto amplio grande donde no son homogéneas todas las tendencias pero creo que podríamos como parte de estos retos entablar un proceso de reingeniería administrativa nacional que justamente haga detonar pues en la mayor parte de los ámbitos posibles estas sinergias así es de que muy agradecidos con sus comentarios y también muy comprometidos con el día a día del quehacer institucional una disculpa nada más a la productora América que me ha estado insistiendo mucho por whatsapp reiteradamente que me quite la gorra pero una disculpa porque es por razones de salud y de estética que necesito tener la gorra de estética no para mejorar yo sino para al menos no tener un cabello así tan desordenado pero ya estamos mejor y discúlpame América pero la producción sé que es muy exigente pero ya estaremos en la siguiente de mejor manera muchas gracias muchísimas gracias es que yo soy muy decimonónica todavía y para mí el manual de Carreño es básico pues muchísimas gracias a todos si no hay ningún otro comentario por ahí les agradecemos a todos les agradecemos la paciencia el habernos acompañado y pues los esperamos el día de mañana ya nuestro último día de coloquio sin embargo pues el centro INA tiene muchas actividades tenemos la gacetina los invitamos a descargar la gacetina se encuentra alojada en revistas INA desde ahí pueden ustedes descargar todas las revistas del INA y está nuestra gacetina pues los esperamos el día de mañana muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos muy bonita muchas gracias hasta pronto un abrazo gracias gracias